Hola amigos, soy Yaro39 y hoy vamos a continuar con el tutorial básico de LibreOffice. Pero ha surgido, entre comillas, un problema. No quiero que penséis mal, ni mucho menos. Simplemente que he instalado la ultimísima versión de LibreOffice en Ubuntu. Y entonces vais a ver cosas novedosas o extrañas, pero que no afectan para nada al funcionamiento normal de LibreOffice. Que yo voy a enseñar. Esta es la versión que yo he instalado, que es la 4.1.0.2.0. ¿Por qué no os enseño a instalarla? Pues por dos cosas fundamentalmente. Para empezar es una versión de testeo. No es... Teóricamente es válida, pero puede que no sea estable al 100%. Yo lo pruebo y si me falla, me falla a mí. No quiero que os falle a vosotros. Y luego, por otra parte, la instalación es un peñazo absoluto. Porque hay que primero desinstalar la versión de LibreOffice que tengamos. Yo lo que pasa es que he tenido una versión, digamos, anticuada. Al tener Ubuntu 12.04 y me he decidido a hacerlo, pero he tardado como dos horas en instalar en castellano, con todo en castellano. La ayuda, por cierto, no la he abierto, pero creo que también está en castellano. La ayuda en castellano, en esta versión, me lleva a la página web. Nos sale una ventana de ayuda. Y además he instalado complementos, extensiones, que vais a ver un poco extraños. Pero a los efectos de trabajo sigue siendo igual. Si veis algo extraño, que sepáis que es por la versión y por las extensiones que he instalado yo a modo particular. Por ejemplo, los iconos los he puesto de la forma moderna. Vais a ver los iconos un poco diferentes. Vais a ver alguna utilidad que otra que la he instalado. Pero sabéis que LibreOffice tiene una página desde la cual se pueden instalar extensiones a Tutiplen. Entonces yo he instalado algunas que me pueden venir bien personalmente, pero no quiero que afecte al transcurso del curso. Y procuraré que no se note la diferencia. Pero por ejemplo, si quiero generar ahora texto para poneros un ejemplo, este símbolo tan llamativo que se llama Lore Mimsum, lo que hace es crearme texto de ejemplo. Para poder explicaros cómo manipular texto. Pues como veis me ha creado aquí unos párrafos de texto de relleno, que están en latín, no tienen ningún sentido. Es el típico texto Lore Mimsum, pero con el que os puedo explicar cosas. Y es una utilidad que me va a venir bien. Ahora vosotros, salvo que instaléis esta extensión, que os tendréis que ir a la página de LibreOffice y buscar extensiones, que se ve fácilmente, e instalar Lore Mimsum. Pero salvo para labores educativas, digamos, no tiene ningún sentido tener algo que te rellena texto sin sentido. Pero yo, para mí, para explicaros cosas, sí me viene bien. Pues esto es lo que os quería comentar y vamos a continuar con lo que toca hoy seguidamente. Era por si veíais cosas raras que no pensarais que no estabais en el mismo programa. Vamos. Vamos a empezar viendo una cosa que se quedó pendiente el último vídeo, porque tenía mal configuradas las teclas por el compif, que era seleccionar palabras sueltas. Dijimos que para seleccionar una palabra bastaba hacer doble clic sobre ella. Si hacíamos tres clics, seleccionábamos una frase. Y si hacíamos cuatro clics, seleccionábamos el párrafo. ¿De acuerdo? LibreOffice considera un párrafo hasta que hay un salto de línea. Si no hubiese aquí un salto de línea, seguiría. Aquí, por ejemplo, el párrafo lo considera hasta aquí. Pero intenté explicaros cómo seleccionar varias palabras sueltas con control y clic, pero al hacer control clic me hacía zoom. Y ya he configurado el zoom de otra manera para poder precisamente hacer esto, que es útil y es el problema que a veces tiene el configurar teclas especiales en el compif, por ejemplo, que se pueden solapar con opciones en ciertos programas estándar y no me había dado cuenta yo de esta opción en concreto, pero ya la he corregido. Puedo seguir haciendo zoom, pero ya no es con control clic. Ahora lo tengo con control shift clic. Entonces, si ahora hago control clic, puedo seleccionar palabras diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que queremos poner en negrita ciertas palabras porque queremos resaltarlas. pues podemos pulsar aquí el icono de negrita o control N que tiene el atajo y se ponen en negrita. Podemos convertirlas en cursiva, es decir, inclinadas hacia la derecha ligeramente. Todas las seleccionadas. Si seleccionamos una frase, igual. O subrayarlas, por ejemplo. Hay más opciones, pero estas son las más importantes. Ahora vamos a ver cómo buscar una palabra en cuestión en un texto. Por eso digo que esta opción que he adicionado al programa me viene muy bien porque no tengo que andar buscando texto ni inventándomelo. simplemente le doy una pulsación le voy a dar otra vez para que veáis y me genera otro párrafo tal cual que este de texto aleatorio. Si veis tengo aquí un montón de texto que no me he tenido que molestar ni en buscar. Pues vamos a ver la opción de buscar una palabra. Vamos a editar buscar buscar o con el atajo de teclado control B como veis aquí en la parte de abajo nos sale una ventana que nos da la opción de meter la palabra que queremos buscar y una tecla para salir de la búsqueda. Vamos a buscar la palabra por ejemplo lorem que es como empieza las frases lorem le damos a enter después de escribirla y nos ha señalado una si le volvemos a dar a enter nos busca otra enter dice que ha llegado al final pero empieza otra vez la búsqueda hay una dos tres cuatro cinco y nos dice que libre office writer ha buscado hasta el final del documento desea continuar la búsqueda desde el principio le decimos ahora que no una acción peculiar de la búsqueda es darle a la opción match case es decir que la búsqueda distinga mayúsculas y minúsculas porque como habéis visto nos ha señalado la palabra lorem tanto en mayúscula como en minúscula si señalamos esta casilla y le damos a buscar desde aquí le damos a buscar nos va a señalar solo las que empiecen por mayúscula es decir una búsqueda exacta que solo hay dos en este caso veis esto es para que coincida mayúsculas y minúsculas y luego vamos a suponer vamos a salir de aquí hay una opción muy interesante que es buscar y reemplazar que tiene el atajo de teclado control alt b con con buscar y reemplazar nos pone automáticamente la última palabra que hemos buscado que es lorem vamos a decir que nos da igual que sea en mayúscula o minúscula que busque lorem y que nos sustituya por la palabra writer por ejemplo como no tiene ningún sentido el texto pues nos da igual le vamos a decir que busque todo y ya no veis si os fijáis nos ha marcado en el texto todas las palabras lorem y ahora le vamos a dar a reemplazar todo o reemplazar da igual porque tenemos marcada todas cualquier opción nos vale la expresión buscada se ha reemplazado cinco veces aceptar cerramos y ahora si nos damos cuenta donde ponía lorem ahora pone writer aquí vamos a hacer una búsqueda con control b y vamos a buscar writer veis ahí ponía lorem pone writer ahí pone lorem pone writer 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 en todos los sitios ha sustituido lorem por writer a esta opción también se puede llegar mediante este simbolito que hay abajo en buscar de los prismáticos si pinchamos sobre él se nos abre el diálogo de buscar y reemplazar esto puede parecer podemos hacer que la búsqueda solo sea mayúsculas y minúsculas como antes y solo palabras completas ¿a qué se refiere esto de palabras completas? vamos a suponer que vamos a buscar todas las palabras que tengan él buscar todo como veis como veis nos ha seleccionado muchas que contienen el carácter e y l pero si solo si señalamos que nos busque solo para dar palabras completas al darle a buscar todo nos no ha encontrado ninguna porque no hay ninguna palabra que solo consista en el me explico busca palabras completas el por ejemplo si escribimos ipsum si nos va a dar resultados porque hay palabras completas que contienen los caracteres de ipsum pero si le damos a buscar ipsu sin la m suprimimos al buscar no nos encuentra nada en cambio si deshabilitamos esta sección de solo palabras completas le damos a buscar todo nos vuelve a señalar ipsu aunque no esté en la palabra completa un montón de veces pues estas opciones que en principio de buscar y reemplazar en principio pueden parecer un poco chorra porque estamos en un texto corto y sin sentido imaginaos que queréis cambiar en un documento que vamos a poner que habéis hecho una tesis o habéis escrito un libro o un artículo de 500 páginas o de 100 páginas o de 20 páginas y a última hora queréis cambiar un nombre en concreto pues imaginaos lo que supondría tener que ir cambiándolo uno por uno de esa forma le daríamos a buscar y reemplazar el nombre que fuera el que quisiéramos cambiar por ejemplo vamos a hacer que nos busque otra vez writer pero en un texto de 200 páginas imaginaos lo cómodo que es que nos señale el nombre que queremos cambiar en concreto y lo vamos a reemplazar por libre office por ejemplo le damos a reemplazar todo y aunque tengamos mil páginas nos va a reemplazar perfectamente el nombre tantas veces como sea necesario como veis aquí está libre office libre office donde ponía writer ahora pone libre office esta es una herramienta muy interesante sobre todo para textos largos lo que os comentaba bueno pues me acabo de dar cuenta que el vídeo ya lleva 15 minutos con estas leves funciones que apenas hemos visto nada y no quiero prolongarlo más para que no se haga pesado así que de momento lo vamos a dejar aquí y seguiremos viendo opciones de writer ya nos vamos a centrar un poco en writer que es el primero de la suite tened en cuenta que tenemos writer writer calc impres el programa de dibujo como se llama draw calc que es la base de datos y el gestor de fórmulas y también tenemos que ver las plantillas o sea que este curso va a ser extenso así que hay que ir con calma un saludo y hasta el próximo vídeo amigos no 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 no